Un hombre inocente Está gastada, ¿verdad? Por abajo Tendremos que reemplazar toda la línea Eres muy severo, Mike No sé por qué Solo tenemos que inspeccionar el aparato por completo ¿Por qué tarda tanto? No puedes apresurarlo, Wozniak Es un artista Neumáticos, Tom No se ven bien, tienen problemas La inspección será miércoles y jueves Y el avión tiene que viajar a Honolulu Tom, mi gente se encarga de todo No saben el significado de la palabra presión Sí Sí, soy yo ¿Qué tienes? Ojalá lo tomes en cuenta El trato será esta noche En el 420 de Oakway ¿Lo tienes? Sí Lo tengo Dije que tengo la dirección, Stevie ¿Acaso estás sordo? Hola, hola Gracias Idiota Mike, tú me dijiste 420 de Oak Lane No way, dijiste Lane No, 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 Dani Te dije, dije Oakway Mike, mira Dije Oakway ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué dije? Tú dijiste 420 de Oak Lane No way, mira esto Estamos en el 420 de Oak Lane ¡Santo cielo, Mike! Vinimos a la casa equivocada Este sujeto es un civil ¡Enfermera! ¡Que alguien venga, por favor! ¡Enfermera! ¡Venga! ¡Cállate! No puedes dispararle a un policía Sin salir herido ¿Policía? ¡Ellos me dispararon! No sé qué voy a hacer con ustedes, chicos Falso arresto Fuerza excesiva Son cargos muy serios en una acusación Pero ya lo saben, ¿verdad? Ah, vamos, Fitzgerald ¿Qué quieres de nosotros? El sujeto nos disparó ¿Qué podíamos hacer? Él dice que ustedes dispararon Sin provocación ¡Son mentiras! Y después colocaron el arma y las drogas ¿Qué sucedió? Dijeron que tenías drogas y un arma Y que le disparaste a ese policía ¿Cómo iba a dispararle a un policía? Ellos entraron en la casa, ¿qué? ¿Pero por qué iban a entrar así Y dispararte en nuestra propia casa? No lo sé No lo sé Están mintiendo Y tengo que descubrir por qué Tengo un abogado Y es muy bueno ¿Cómo pagaste la fianza? Tuve que usar los ahorros Y boné algo en ayudarme Tenemos que aclarar esto rápido Tiene que haber un error, ¿verdad? No hay razón para que hicieran ¿Cómo pueden equivocarse así? ¿Cómo se atrevieron a entrar a nuestra casa Y dispararme? Oye Tranquilo Encontraremos las respuestas Tenemos que descubrirlo Tienen dos policías que repiten una y otra vez la misma historia Tienen un testigo que asegura que usted le vende drogas ¿Un testigo? ¿De dónde? ¿De la dimensión desconocida? Cometieron un error e inventaron una historia para salvarse Es que esa sentencia por droga no nos ayudó Señor Feldman Estaba en un concierto de rock Tenía 18 años Jimmy Va a juicio La evidencia presentada en la audiencia fue sustancial para justificarlo Pero el fiscal me ofreció un trato Creo que debería aceptarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!